Buenos días. Agradecer la asistencia a esta rueda de prensa que damos desde el Partido Popular para presentar las enmiendas y nuestras propuestas que el próximo viernes presentaremos en el Pleno del Ayuntamiento sobre el presupuesto que ha preparado el equipo de gobierno para el Ayuntamiento a partir para el año del 2020. En principio comentar que para nosotros es en este momento importante decir que estos presupuestos no responden a la realidad de las necesidades que presenta Palma y los ciudadanos de Palma hoy día. Es decir, no vemos que haya una apuesta clara por arreglar lo que de verdad a la gente le importa, los problemas que la gente tiene y para los que necesita una solución. En primer lugar, tendríamos que decir que el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad basada en una serie de pilares que para nosotros son fundamentales. Lo primero, no podemos asumir unos presupuestos en los que se da ya por hecho que hay un incremento de más de un 170% en asesores y altos cargos del equipo de gobierno. No podemos entender cómo se pueden engrosar el número de asesores y no dar más músculo a lo que verdaderamente es importante, que son los funcionarios. Necesitamos técnicos y administrativos que agilicen el día a día de la administración, no asesores y altos cargos que a veces no saben realmente cómo funciona la administración y en lugar de agilizarla a veces se demora todo más. Por tanto, es importante para nosotros no dar el apoyo a estos presupuestos porque con ello no se beneficia la administración, no se aligera, sino que en todo lo contrario se encarece y se entorpece. Otro de los pilares que nosotros consideramos fundamental para los ciudadanos en estos momentos es la vivienda. En los presupuestos que nos presentan no vemos una acción clara, una acción política determinante que contribuya a que la vida de los ciudadanos en cuanto al acceso a una vivienda vaya a facilitarse. Es importante tener en cuenta que una vez valorados los presupuestos, el 31 de diciembre de 2020 no habrá ni un solo cimiento en marcha para una vivienda social en Palma. Eso es muy importante. Por tanto, es un presupuesto que durante el 2020 no va a solucionar este importantísimo problema. Otro tema, tampoco prevé ayudas suficientes y necesarias para el alquiler. Los jóvenes y los adultos que desean empezar un proyecto de vida necesitan una apuesta clara en vivienda y no la van a tener. Por otro lado, también vemos que la vida en Palma se va a encarecer. Nos presentan unos presupuestos en los que la principal acción política que se ve es una subida de las tasas que van a tener que pagar los ciudadanos, tasas y tarifas. Por tanto, nosotros no podemos concebir que Palma se encarezca más. Ya es una de las ciudades más caras. Continuamos en esta línea. Y lo que es peor, en un momento en que se prevé incluso la misma izquierda, los mismos partidos políticos que ahora gobiernan empiezan a ver que hay una deceleración económica, que podemos estar ante un proceso de desaceleración importante, pues nosotros lo único que hacemos es encarecer una ciudad que es un destino turístico importantísimo, nuestra primera y principal industria. Con lo cual, nos podemos encontrar con que Palma tenga unos rivales importantes en otros destinos turísticos del Mediterráneo que están en auge, que están en alza y que nosotros difícilmente podremos combatir con ellos. Por no hablar de las nulas soluciones para la Plaza Mayor o para el Mercado de Escanredó. Es importante dar ayudas a los pequeños comercios a los que verdaderamente generan empleo y actividad económica. Por tanto, nosotros fundamentamos nuestra enmienda a la totalidad en los altos cargos, la falta de iniciativa en vivienda, la falta de iniciativa en comercio y restauración, la subida de todas las tasas y tarifas y, en un punto muy importante, el abandono absoluto de la reclamación de la ley de capitalidad. Nos corresponden 30 millones anuales y en estos presupuestos no solo no están recogidos, sino que tampoco no hemos visto por parte del equipo de gobierno ninguna actuación que conlleve a pensar que van a luchar para conseguir estos 30 millones. Por tanto, no podemos dar apoyo a unos presupuestos generales que no se corresponden en nada a lo que nosotros consideramos que de verdad necesita nuestra ciudad. Dicho esto, ¿cuáles son las enmiendas parciales que presentaremos? En primer lugar, consideramos que con la ley de capitalidad, esta enmienda hay que presentarla, necesitamos estos 30 millones invertirlos en dos actuaciones muy importantes. La primera, la EMT. Si consiguiéramos que con la ley de capitalidad nos llegaran los 30 millones, no necesitaríamos subir y encarecer el billete sencillo ni para los residentes en Palma ni para los visitantes. Esta medida que encarece la vida de los ciudadanos y que encarece la vida de los turistas, podría ser enmendada si se luchara por estos 30 millones. Y dentro de estos 30 millones, una parte la destinaríamos a la EMT y la otra a otro de los puntos importantísimos de nuestra ciudad. Hay que abordar de una vez por todas la reforma integral del Castillo de Belver. El Castillo de Belver necesita ya una apuesta definitiva, clara. No se trata de poner un millón en el Castillo de Belver en el 2019, mantener este millón en el 2020 y así esperar que pasen años y que no se afronte la necesidad urgente que necesita una infraestructura única en el mundo. El Castillo de Belver necesita una inversión seria. Nosotros consideramos que con menos de 10 millones no se puede ni empezar a hablar de reforma seria y rigurosa del Castillo de Belver. Es importantísimo que ya se tome en cuenta. En cuanto a las infraestructuras, consideramos que los ciudadanos de Palma necesitamos una reforma de la Plaza España. La Plaza España necesita ya, por uso y por los años que lleva, una reforma. Es un lugar emblemático, fundamental, punto neurálgico de la ciudad. Deberíamos arreglarla inmediatamente. Proponemos dos millones de euros para la reconversión de la Plaza España. Y el Paseo de Calagamba necesita una intervención urgente y completa. No vale arreglar un trozo. El Paseo de Calagamba necesita una intervención completa. En cuanto a seguridad ciudadana, consideramos que se necesita continuar con la formación tanto de policía local como de bomberos. Hay formaciones que son importantísimas que se han dejado desde hace siete años. No se puede mantener un nivel de seguridad ciudadana óptimo, tanto para los bomberos como para la policía local, si no se apuesta decididamente por la formación de los profesionales. Es verdad que hay prevista una entrada de nuevos profesionales. Eso es fundamental y lo apoyamos. Pero no podemos apoyar que no se formen y se sigan formando los que ya hay. Por tanto, ahí vamos a presentar una enmienda parcial. En temas de deportes también es muy importante apostar por ellos. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la feria de Palma Fitness. Estas ferias que reúnen a todos los ciudadanos y visitantes en un fin de semana, en los que la promoción de la salud y la promoción del deporte sirven para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, para mayores. Esto debería recuperarse. Se ha dejado perder y los ciudadanos lo necesitan. Nadie duda en el siglo XXI que la apuesta por el deporte y por la promoción de la salud es fundamental para cualquier administración que tenga cuidado y respete a sus ciudadanos. Cuestiones concretas son la de que proponemos cubrir una parte de las pistas de petanca del Club Jaume Mesquida. Es importantísimo. La petanca reúne a todas las familias, todas las edades, hombres, mujeres. Es una práctica de las más importantes en nuestra ciudad. Para participar en premios internacionales es necesario tener una parte de las pistas cubiertas, por lo menos una parte. Proponemos que 130.000 euros vayan destinados a cubrir unas pistas para poder organizar todo tipo de actividades durante todo el año. El Club Deportivo Atlético Rafal también necesita una reforma inmediata, tanto de los vestuarios como del césped de su pabellón. Es muy importante que el club reciba una ayuda del ayuntamiento. Uno de los pilares importantísimos que debería tener el presupuesto del 2020 es la reforma integral de las galerías comerciales de la Plaza Mayor. Es lamentable ver cómo, después de estos cuatro años de gobierno, se ha llevado al cierre de las galerías de la Plaza Mayor, con el consiguiente problema que ha generado esto a todos los vecinos de la zona centro. No está prevista, no está previsto en el presupuesto del 2020 y, por tanto, mucho nos tememos que pasemos todo el año hablando y hablando y hablando y discutiendo, pero no poniéndole solución. Nosotros proponemos que se haga un proyecto integral de reforma de la Plaza Mayor para poderlo poner en marcha cuanto antes mejor. Por no hablar de la reforma del Mercado de Escanredó, otro gran fracaso del pacto durante estos cuatro años. El Mercado de Escanredó, después de más de 40 años de servicio en un barrio que, además, debido a la problemática asociada a las viviendas del Camredó, siempre ha sido un barrio con dificultades, el mercado suponía un punto de encuentro, un punto de activación económica y social, un eje vertebrador del Camredó. Se encuentra cerrado desde el pasado mes de julio y sin ninguna perspectiva, no solo de reforma, sino de apertura. Por tanto, instamos con una enmienda a que el equipo de gobierno tome nota y reforme todos los locales de la Plaza del Mercado de Escanredó. Otro de los proyectos que lleva en el programa el equipo de gobierno en su pacto es la de conseguir una gratuidad en las plazas de escoletas de cero a tres años para todos los niños de la ciudad. Pero ni una sola medida para alcanzar este objetivo. El 2020 no va a ser el año en el que empiecen a poner la primera piedra para conseguir este objetivo. Nosotros les proponemos que concierten plazas con las escoletas privadas. Las plazas escolares existen. Solo es una voluntad política del equipo de gobierno el que concierte estas plazas y de verdad se hagan gratuitas para todas las familias. Solo así, utilizando la red privada y asociándose público y privado, pueden llegarse a conseguir el objetivo de una gratuidad de cero a tres años. Por eso, pedimos que se inicie esta concertación y a ello le destinaríamos de entrada este año 500.000 euros. La reforma del Centro Sanitario de Protección Animal de Sonreus es necesaria. Es importante. Lo sabemos. Lo vemos todos. No está prevista en el presupuesto de 2020. El Partido Popular presenta una enmienda para destinar 150.000 euros a la reforma de este centro. Otra de las propuestas que llevamos en el área de cultura es que se destinen una partida para poner en marcha los premios Ciudad de Palma de prosa y lírica en castellano. Consideramos que es importante que todos los ciudadanos de Palma puedan participar libremente en los premios de su ciudad y que no se pongan trabas a la expresión de ninguna persona por motivo de lengua. Es importantísimo que, de la misma forma en que Palma reconoce a los que escriben en catalán, también reconozca a quien escribe en castellano. Palma es de todos, de los castellano-parlantes y de los catalano-parlantes. Por tanto, es importante que los premios Ciudad de Palma reconozcan la obra cultural de todos estos ciudadanos. En principio, esos son los grandes bloques. Después, el detalle de las enmiendas. Si quieren, se las daremos a continuación. Y la pregunta supongo que es ¿y de dónde pretenden ustedes que el equipo de gobierno saque el dinero para acometer estas propuestas que ustedes dicen? Bueno, pues nosotros consideramos que de los altos cargos, de todas las partidas de prensa y trabajos a realizar y publicidad, hay muchas partidas de publicidad, muchísimas, y también, ¿por qué no decirlo?, de unas partidas que, después de un análisis exhaustivo del presupuesto del 2019, hemos percibido que muchas están sin ejecutar. Es decir, en el 2019 han aparecido partidas iniciales que ahora se mantienen igual en el 2020, pero que después, durante el año, no se han usado. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido apurar, apurar las partidas presupuestarias que están en este momento sobre la mesa y ajustarlas a la realidad de la ciudad, a la realidad demostrada durante el 2019. Y con todos estos sobrantes se pueden hacer muchas cosas. Esto ya se lo comentamos al equipo de gobierno. Con estos presupuestos que nos presentáis en el 2020 nos estáis obligando a realizar un trabajo extra para apurar y limpiar todas las partidas. Y eso es lo que hemos hecho y hemos ido sacando de aquí y de allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!